PAPA ACHUBIDU PAPA ACHUBIDU BIDU 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 Zombie Michael Jackson ¿Qué? Ah, es que... ¿Qué estás leyendo? ¿Un cómic? Oh, ok ¿Ah? ¿Quién será? Si perdigas quieres saltar Al zombie saltador de perdigas tienes que ver ¡Oh! ¡Saltador de perdigas! ¡Ven, pasa! ¿Ah? Fue muy rápido Bueno, zombies, vamos a enfrentar a las plantas por... Enesimames Bueno Pues les quería mostrar al nuevo zombie ¡Ven, pasa! ¡Au! El zombie saltador de perdigas nos va a ayudar a enfrentar a las plantas con su técnica de que es saltar en perdigas Ya Bueno, pues vamos al ataque de las plantas No se diga más, vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Ah, zombie Michael Jackson, ¿de qué te ríes? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, veo que tienes un cómic, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Zombie Michael Jackson, ¿me escuchas? Ay, tiene que tomar de las malas Espera, ¿qué? Ahora sí Mucho mejor Ay, estaba en la mejor parte ¡Rayos! Ay Bueno, eso todavía tranquilo, sin zombies por enfrentar O a lo mejor eso creo ¡Oh! Y por lo visto Pues Es muy probable que los zombies vengan hoy día O mejor dicho, hoy noche Debido a que los zombies, eh, pues Están por todos lados Y la noche es la hora de los zombies ¡Oh, serio! Espera ¿Qué es eso? Parecen zombies ¡Oh! Bueno, en fin Voy a dormir en una siesta Oye, Sandía chiquita ¿Qué pasa, Sandía grande? Eh, ¿estás lista para enfrentar a las plantas? Sabes muy bien que yo me he estado preparando años Para poder estar en este papel Oh, entonces, claro, ¿estás lista, no? Sí Ok ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Un parro! ¡Ay no! ¡Para vez se va a ser tan lista como pensaba! Bien, zombies En el día de hoy vamos a enfrentar a las plantas de noche ¡Oh! ¡Dios mío! Parece que está lloviendo Creo que esto es mejor aún ¡Hola, jefe! ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa? ¡Zombidito! ¿Por qué te quedaste allí? ¡Ah! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Estaba tomando! ¡Pero cuántas veces te he dicho que no tomes! ¡Y aparte! ¡En el video! ¡En el capítulo o capítulos anteriores te dije que no tomaras! ¡Ah, perdón! ¡Pero! ¡Oh, bueno! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vas tú primero! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo doblé! ¡Bing! ¡Bomb! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Mmm! Yo lancé mi zumbidito y... y para variar no hizo nada solo caminó y atacó la sendía Bueno, pues... ¡Ah! ¡Soy mi normal! ¡Ve tú! ¿Te parece? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Vamos! Brains! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Zombie se ve bien! ¡Bien! ¡Me prenden! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Coco, cañón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un camión de basura acaso? ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se acerca el camión! ¡Me muero! ¡Me muero de miedo! ¡No! ¿Le gustan los bolos? Pues a mí sí. Esquivado. Esquivado. Nada es mejor que... nada más que yo. Este golpe dolió mucho. ¡Ah! 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 ¡ ¡Haz disparo! ¡Me caro jara pa' ti, a, i, a, yo, yo! ¡Eso es mal leo! Dudo mucho que me acaben a mí. ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! Voy a entrar a la casa. Sin que nadie me interrumpe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No hay idea! ¿Cuál? ¡Todo baño! ¡Lázaré! ¡Ok, güey! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Oh, güey, son míos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me vengaré! ¡Estoy seguro! ¡Y soy mareado! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Yey! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Y yo no pude conseguir lo que quería! ¡Y todo por tu culpa! ¡Ay, ah! ¡Saldré! ¡Ay, diablos! ¡Ay! Cualquiera se va a abrir la puerta, ¿no? Para salir, ¿no? Y este men pasa por las rejas. ¡Ay, zombis! ¡Son únicos sus especies! ¡Ay, misión cumplida! Por suerte, el zombi púrpura Estuvo a punto De descubrir Nuestra planta Que nos brinda poder El super girasol ¿No es cierto, hermana girasol? ¡Sí! ¡Oh! ¡Me encanta! Y estaba a punto de descubrir Que tenía un primo Y una prima cactus ¿No es cierto, prima? ¡Sí! ¿No es cierto, primo cactus? ¡Sí! ¡Ay! Por suerte Y por ahora Mi prima cactus Estaba en desarrollo ¡Sí! ¡Ay! Pero mi primo cactus Se ha desarrollado demasiado Bueno, plantas Eso fue todo por hoy ¡Ay! ¡Ay! Y ahora mi primo cactus ¡Ay! 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 ¡Gracias!